Hay que agradecer a Manuel el vídeo que has hecho viral y que cuenta la forma de vida de algunos nuevos personas que habitan en nuestro país. Una forma de vida que a mucha gente le llama la atención, que se esté cobrando ayudas de estas características, mientras que otros tienen que deslomarse para llevar el dinero a casa. Esto es España. Y esto yo creo que es muy gráfico para que ustedes, agradeciendo lo que ha dicho Manuel, pues vean lo que está pasando en el país. Un país, amigos, que está al borde del colapso. Un país que ya lo hemos dicho es un estado fallido donde el gobierno aparece, desaparece. Sánchez se ha ido a Islanda, ahora de Islanda se va a la maleta, coge la maleta y se va a Lanzarote. Y allí, en ese palacio, vive como un rey. Está tomando la postura de un rey. Pero ojo, que Bolaños empieza a atacar al juez de arena y empieza a atacar también a Vos, en el sentido, amigos, de que habla abiertamente de que el juez de arena tiene que aplicar la ley de amnistía. Oiga, pero es que ha habido una intervención del Tribunal Supremo y ha dicho que esa ley de amnistía no se puede aplicar en determinados supuestos, porque va directamente contra la legalidad vigente. Lo que ha pasado en Cataluña, lo hablaremos luego, ya lo saben todos. Un pacto total entre el gobierno de España, Puigdemont, un pacto que se hizo hace ya más de un mes, el señor Santos Cerda, en Suiza, con los independentistas, para que ni Marlaska ni los independentistas que dirigen los Mossos actuaran y que Puigdemont se paseara como Pedro por su casa. El CNI está harto, porque además ya, y luego lo seguiremos hablando, hay órdenes, órdenes directamente desde Moncloa de que el CNI no actúe contra ningún independentista. Y la pregunta del millón, ¿para qué pagamos a nuestros espías si el gobierno no deja que haga su trabajo? Esto es una vergüenza, amigos, pero para vergüenza es tener un ministro como Bolaños diciendo lo siguiente, escúchenlo. Muy bien, gracias por su pregunta. Creo que la posición del gobierno en relación con esa resolución judicial del Tribunal Supremo, inaplicando la ley amnistía, es una posición conocida. Ya en su día mostramos nuestra discrepancia con los argumentos jurídicos, también con las valoraciones políticas que hacía esa resolución del Tribunal Supremo. Esta discrepancia que el gobierno de España mostró con esa resolución del Tribunal Supremo es una discrepancia que comparten todas las partes que están personadas en ese procedimiento judicial, excepto Vox. Todas las partes que están allí personadas, incluyendo la abogacía del Estado, incluyendo la Fiscalía, han recurrido a esa resolución del Tribunal Supremo. Por tanto, ahora lo que tenemos que estar es a esperar que la sala de apelaciones del Tribunal Supremo se pronuncie y acoja los argumentos jurídicos muy potentes para la aplicación de una ley que es tan clara como es la ley amnistía, donde el propósito y la letra de la ley amnistía yo creo que tiene una claridad bastante meridiana. Dicho esto, por supuesto que vamos a esperar que se pronuncie la sala de apelaciones del Tribunal Supremo. Somos un Estado de derecho, por tanto, contra las resoluciones, contra las que uno discrepa, pues lo que cabe son presentar recursos. En este caso ya digo que han recurrido todas las partes, incluyendo la abogacía y la Fiscalía, excepto el partido ultraderechista Vox. Y por tanto, ahora lo que procede es esperar que la sala de apelaciones acoja los argumentos jurídicos y se pueda aplicar con toda normalidad la ley amnistía. También le quiero decir que, aunque discrepemos de una resolución judicial, si, por supuesto, se deriva... Pues ahí tenemos a Bolaño se haciendo como siempre ridículo. O sea, si son todas las partes que han recurrido, son todas las partes, Bolaño. Si me dices que la abogacía del Estado, que está directamente colonizada por vosotros y hace lo que vosotros le mandéis, ha recurrido, pues el tema de la amnistía y luego la Fiscalía también, no quiere decir que todas las partes hayan recurrido contra el Tribunal Supremo. Y luego, claro, o sea, este hombre es alucinante. Dice, bueno, estamos en un Estado de Derecho y podremos recurrir a ver si el Tribunal Supremo, que ya ha dicho un montón de sentencias, que luego no lo aplicáis. Porque vosotros en el Estado de Derecho pasáis por el arco del triunfo. Y es que, amigos, hoy el juez de Llanena, directamente, que se está convirtiendo de nuevo en el héroe que es, le ha pedido explicaciones a Marlaska. Y Marlaska, ¿qué ha dicho? Pues que él no hizo absolutamente nada sobre el tema de la huida de Puigdemont, ni de la huida ni de la entrada. Que él no activó ningún protocolo ante la llegada del prófugo más buscado de la justicia española. Que él se cruzó de brazos y que solo, solo empezó a hacer algo cuando ya se había marchado. ¿Ustedes se creen que es normal que el ministro del Interior, responsable de la seguridad del Estado español, diga que viene Puigdemont? Que diga que va a estar dando un discurso en el Parlamento catalán a las afueras. A la hora, el día, y viendo que los Mossos es una policía política, ¿este señor se cruza de brazos? Y luego ya, bueno, cuando la operación jaula, ¿qué operación jaula? Amigos, es que si Marlaska ha dicho esto, y estas declaraciones tienen que ser adjuntadas en las querellas que están llegando contra Marlaska, contra Sánchez, contra el presidente de la Generalidad, contra el jefe del dispositivo, contra el jefe de los Mossos. Amigos, es una prueba de dejación de funciones, clara. O sea, no hicimos nada ante la llegada de un delincuente como Puigdemont. Eso es normal. ¿La persona encargada de las seguridad de los españoles? Pues amigos, lo dice abiertamente, le responde abiertamente al juez Llanera, y directamente, amigos, creo, luego lo consultaremos a los invitados, creo que Marlaska puede ir para adelante si esto es considerado como una prueba dentro de las diferentes querellas que hay contra él. Vamos a escucharlo. El Ministerio del Interior ha informado este martes al juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, de que en los dispositivos de control establecidos por la Policía Nacional y la Guardia Civil en la frontera con Francia no se detectó en momento alguno al expresidente catalán, Carles Puigdemont. A través de una nota de prensa, el departamento liderado por Fernando Grande Marlaska ha explicado que ya ha remitido el informe solicitado por el magistrado del Tribunal Supremo en el que éste requería detalles sobre los elementos que determinaron el fracaso de su captura desde un aspecto técnico-policial. En ese documento, Interior sostiene que la detención de Puigdemont ha sido, es y será, hasta su cumplimiento, un objetivo operativo para todas las unidades y servicios policiales del Ministerio. El informe relata que los Mossos de Escuadra informaron a Interior del diseño de su dispositivo específico y especial para proceder a la detención del expresidente una vez fuese localizado. El Ministerio ofreció a la Policía Catalana cualquier apoyo operativo por parte de Policía Nacional y de Guardia Civil. Con todo, ni Policía Nacional ni Guardia Civil realizaron operativos paralelos para detener al expresidente. En este contexto, Interior apunta que, una vez conocida la fuga de Puigdemont, el pasado jueves, el Ministerio impartió instrucciones al Jefe Superior de Policía y al General Jefe de Zona de la Guardia Civil a través del delegado del Gobierno de Cataluña para que, por un lado, se activasen los recursos operativos y de inteligencia extraordinarios de ambos cuerpos para localizar y proceder a la detención. Vamos a ver, vamos a ver, amigos. Esto, lo de Puigdemont y Sánchez, y que no fuera detenido, estaba pactado. ¿Quién lo negoció? Santos Serra en Suiza, con los independentistas. Y estaba claro, estaba claro que la Policía Catalana, que es una policía política, no iba a actuar. Que es una policía totalmente al servicio de una ideología política, no al servicio de los ciudadanos. No iba a actuar. Vale, es verdad que ya hay querella contra ellos. Lo que está claro es que, a sabiendas cómo se la gasta la policía política de Cataluña, esa policía de pueblo, que no se cree que se cree que es una policía de pueblo, cuando a uno le explican en Estados Unidos que se ha ido esa capa Puigdemont, y le dicen, no, oiga, que es que es la responsabilidad de los mozos. Y le dicen, pero oiga, ¿qué es eso de los mozos? La policía de un poblado, de... Es que es una vergüenza. En definitiva, amigos, esto fue un pacto. Estaba todo pactado, perfectamente organizado, y era parte del circo que ya hablábamos en su momento, que se creó. Pero, ojo, que Marlaska, al responder por escrito que él no hizo absolutamente nada ante la llegada de Puigdemont, podría estar confesando su delito. Podría estar confesando un delito, amigos, que le puede costar muy caro. Y, ojo, que ya hay querellas, hay querellas contra él. Y, atención, que esto cada día se está poniendo muy caliente. Ustedes dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Oiga, para que pase algo, para que pase algo, primero hay que hacer algo. Y la lucha de la sociedad civil está en pie de guerra, la sociedad civil. Lo que no están haciendo los políticos, lo está haciendo la sociedad civil. Con esas querellas que se están lanzando contra Begoña Gómez, contra el señor Sánchez, contra el señor Marlaska, etcétera, etcétera. Que pase o no pase, si tuviéramos un Estado de Derecho, el señor Marlaska iba para adelante. Pero ya se lo digo yo, y más después de decirle esto al juez. No, oiga, es que viene un prófugo buscado por la justicia, y es que como iba a Barcelona, yo cogí y me desentendí. Pero, ¿esto qué es? Ya, oiga, pero es que pasa por la frontera. Y usted tiene la respuesta. Ya, pero bueno, está lo mismo. Esto es una vergüenza, esto es un cachondeo. Y mientras tanto, amigos, este cachondeo del señor Illa, por cierto, han visto ustedes la imagen del señor Illa con la foto vestida de falangista, es buenísimo. Pero lo cierto, amigos, que en Cataluña Sánchez ha pactado directamente la independencia de Cataluña. La cesión de la hacienda a los independientes catalanes directamente supone, amigos, que ustedes, que ustedes que me están viendo, en servicios tengan entre 200 y 600 euros menos por persona. Se lo voy a repetir. Ustedes vivan donde vivan. Tendrán entre 200 y 600 euros menos en servicios. Quiere decir que su comunidad autónoma se va a gastar esa cantidad por persona menos en servicio para que llegue ese dinero calentito a los independentistas. Por cierto, primera medida de señor Illa, no solucionar el problema del agua, que no tienen agua en Cataluña. No, 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 no. La primera medida, gastarse un pastizal en un cuerpo diplomático, no se sabe muy bien para qué. Para decir que es una nación, una panda de paletos. Que son unos paletos, amigos, que si aquí viene un poco de sentido, común estarían todos ya en la cárcel y arrastrados y en Cataluña se viviría con dignidad. Pues para eso está bien. Una agencia diplomática. Pero por favor, oiga, que en Cataluña hay una delincuencia brutal. Que en Cataluña hay un paro brutal. Que en Cataluña no hay agua. Y se gasta el dinero en una panda de paniaguaos para decir que tienen embajadas y una agencia diplomática. Esto es increíble. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el presidente de la Generalitat Valenciana? Pues ha dicho lo siguiente. Que es miserable. Que es miserable este pacto. Escúchenlo. Desgraciadamente vamos a volver a tener que hacer más esfuerzo que nadie, y lo vamos a hacer, que a nadie le quepa duda, pero vamos a tener que hacer más esfuerzo que nadie en financiar nuestra sanidad pública. Porque cuando se avanzan las desigualdades, como el cupo, el concierto catalán, cuando se avanzan las desigualdades, como es seguir manteniendo un sistema de financiación que perjudica especialmente a la comunidad valenciana, o cuando se avanzan las dificultades, como es negarnos, como nos está negando el Partido Socialista, el valenciano, pasmese, y hasta incluso el de toda España, un fondo de nivelación que nos equipara el resto hasta que llegue el nuevo sistema de financiación, pues ya le puedo decir que para nuestros presupuestos volveremos a hacer el esfuerzo que haya que hacer, el que sea necesario para la sanidad pública que se merecen los ciudadanos de la comunidad valenciana. Pero a la vez le digo, es miserable y es injusto que sigamos teniendo que hacer este sobresfuerzo, porque algunos están dejando ver cómo se rompe España, cómo se rompe... Pues es miserable, amigos, es miserable que tengamos que hacer todos los españoles un sobresfuerzo para que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa, gobernando como un déspota, como un sátrapa que es lo que es, y para pagarle los chiringuitos a los independentistas. Esto no tiene sentido. Hoy, amigos, tenemos que hablarles de muchas cosas. Atención, importante, muy importante, la amenaza de Estados Unidos a señor Maduro, según el señor Jaime Bailey, el señor Biden, Estados Unidos, le dijo a Maduro que tiene hasta el día 5, atención, hasta el día 5 de noviembre para abandonar Venezuela. O por las buenas se va directamente fuera de Venezuela, o directamente se irá con un traje de rayas. Lo veremos esta noticia. También hablaremos de María Corina Machado, que ya ha anunciado también que en enero se proclamará el nuevo presidente. Y también hablaremos de cómo el gobierno de España está reconociendo el pucherazo de Maduro. Esto es un escándalo, amigos y presidentes.